...tener la visita del amigo gobernador Juan Manuel Lutubey, gobernador de Salta y lo hemos recibido acá con nuestro ministro, con el vicegobernador, con los diputados nacionales y también lo hemos recibido con el ministro de primera infancia, el ministro de gobierno, el intendente y la verdad que hoy es un día distinto, digo porque hoy estamos fijando en la agenda no podía ser menos la filosofía que compartimos en este tema tan sensible como es el tema de la salud como es el cuidado de nuestros niños, desde el momento en que se concibe todo lo que es el proceso del embarazo, hasta los dos años en la etapa crucial y bueno, que este programa que hoy nos trae a la provincia para hacer este convenio nosotros lo decimos infinitamente gracias porque nos va a permitir tener un conocimiento acabado personalizado, por supuesto con toda la garantía de confidencialidad que tienen que tener los habitantes de un estado, pero sobre un tema muy especial que es nuestra gente y sobre todo lo que más necesita. Y por eso decía yo y hago en nombre de todo el gobierno este agradecimiento porque desarrollar un programa entre características únicos nosotros, me olvidé en la parte del discurso, pero bueno, habíamos tenido la visita del doctor Abel Avino, que realmente representa a la CONIN, pero que bueno, la provincia de Santa se ha venido desarrollando ya, después lo vamos a compartirlo con todos ustedes también porque queremos que nos ayuden, esto se trata también de un problema de conciencia, un problema de cultura y fundamentalmente para que trabajemos todos juntos, así como va a trabajar el equipo del gobierno de la provincia, con todos sus funcionarios, legisladores, intendentes, fundamentalmente todo el riojano, tiene que trabajar para que tengamos de acá unos años, podamos evitar cualquier riesgo que tenga población. Así que bueno, nada más, muchísimas gracias, que le dejaron abierta la conferencia y darle la palabra acá al amigo de Juan Pablo. El equipo que haya tomado la decisión de escarar el tema de la primera infancia, lo decía recién en el mensaje el daño que se genera en un chico que no está bien desarrollado, bien alimentado durante la gestación los primeros años de vida, es un chico que está virtualmente perdido en términos de desarrollo intelectual y eso complica muy seriamente esas posibilidades de la vida. Entonces, queremos trabajar fuerte en eso, en la provincia tenemos muchos problemas en la materia y hemos encarado el desafío de poder, yo no voy a decir solucionarlo, porque estos son cambios que exigen cambios culturales y que seguramente se llevará una generación hasta que se logre el resultado, pero alguien lo tiene que iniciar y hay que iniciar. Entonces, probablemente llevarán más de una década, advertir que sirvió para algo, hay que hacerlo, porque si no empezamos hoy, siempre van a faltar más de 10, 15 años para ver los resultados. Bueno, creemos que así como se ha perdido mucho tiempo, no hay que perder más, por eso estamos acá. Y bueno, comentaron que esta vez, esta firma del convenio que hicimos es la consecuencia de un trabajo articulado que se viene haciendo entre nuestros ministerios, el de salud de la provincia de La Pioja y en la primera infancia de la provincia de Salta, equipos técnicos que vienen trabajando juntos, ya se hizo un plan piloto en la provincia, como bien se mostró acá. Así que bueno, ahora he firmado el convenio para colaborar, no solo en todo lo que es el software, el sistema tecnológico para hacerlo, sino la capacitación a todos los agentes para que podamos hacerlo juntos. Estamos conversando y la verdad es que también, debo comentar que el propio Presidente de la Nación está conversando con otros Presidentes de la región para trabajar en la materia en otros países que han manifestado interés en la sala. Es una experiencia inédita porque hasta ahora no se ha hecho, es cambiar el paradigma de gestión, es bastante más profundo el tema en el sentido de lo que hace es dejar de pensar en la relación del Estado con la gente desde el Estado, sino pensar en cómo se organiza el Estado desde la gente, no desde el Estado. O sea, es un cambio absoluto de paradigma. Bueno, estamos conversando con algunos otros gobernadores y vamos, esta es la primera provincia, La Rioja, en la cual formalmente firmamos este convenio y vamos a avanzar pronto. Varas Cortés, ¿no? Gobernador, ¿quiénes hemos visto al menos sumeramente este programa que da el nivel estadístico de cómo está, digamos, la población? ¿Cómo se trabaja principalmente a la vez que se ha detectado el problema? ¿Se asistencia, subsidio, cómo se acompaña a la población? Es un enfoque multidisciplinar porque una vez que uno identifica, cuando identifica el problema, tenemos a todo el Estado cortado transversalmente generando respuestas frente a esta señal, digamos. Entonces, si la solución es construir o mejorar la infraestructura del hogar, en la medida de la posibilidad se lo hace. Si la solución es, por ejemplo, construir un pozo de agua porque no hay en la zona y hay que hacerlo, se lo hace. O sea, depende de la problemática que es enorme e infinita, en realidad, las variables que tiene, tenemos todas las respuestas del Estado enfocadas al servicio juntamente de esa necesidad.